La defensa del expresidente Janine Áñez en el caso Golpe de Estado II señala que los argumentos presentados por el Ministerio Público no demuestran la culpabilidad de la exmandataria, debido a que nadie se encontraba en condiciones de asumir el poder y la Asamblea Legislativa no hizo las diligencias correspondientes. Si el día de hoy nos ingresamos en los alegatos finales de defensa, pues serán presentados por la defensa. El Ministerio Público ha tomado alrededor de dos horas y veinte minutos y esperamos que este tribunal nos otorgue al mismo tiempo a efectos de poder desvirtuar todas las hipótesis del Ministerio Público. El Ministerio Público no ha logrado demostrar en este proceso de que existía alguna otra salida que no fuera la asunción a la presidencia de la exmandataria de Estado. No ha logrado evidenciar de que había una Asamblea Legislativa que quisiera sensacionar que no haya sido boicoteada por los parlamentarios del Movimiento al Servicio Socialismo y al no poder demostrar esto, pues efectivamente su propia teoría, su propia hipótesis se cae. El Ministerio Público debería habernos demostrado de que existía alguna otra alternativa en ese momento, pero considerando todo, no solamente una parte, sino considerando todos los elementos. Vale decir, de que existía un país conflictuado, vale decir, de que existía gente protestando en las calles, que estábamos a bordo de una guerra civil y de que existía alguna otra posibilidad. Esto no ha sido demostrado hasta el día de hoy.